si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como anthony morato calvin klein blue country adida y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría matilde este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en web en la bienvenido creales número 16 plaza aura danny pasión marcando las diferencias en el vestido de oro saludos 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 sigo por acá conmigo rito señores señores hoy estaremos bienvenidos al mejor canal del mundo hoy estaremos tratando el tema de gloria reyes en la entrevista que le dije que tendrían olvidar que gloria reyes tendría una entrevista y que por acá nosotros le estaríamos diciendo todos los temas que ella trató en en la entrevista quiero que sepan que acá solamente estaremos dando detalles o no detalles estaremos tratando o diciendo los temas que trató y luego hoy a las 8 de la noche nosotros estaremos subiendo un vídeo de un análisis con la entrevista de manera completa más otras informaciones que tienen que ver con el programa superarte o sea que estaremos analizando completamente la entrevista por a las 8 de la noche espero que ustedes no se lo pierdan porque hay muchas informaciones por ahí pero les recuerdo que antes de continuar tienen que suscribirse al canal darle me gusta si les gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta verdad porque este es el mejor canal del mundo también les resultamos que cuando entre a nuestros vídeos señores la publicidad de youtube no la vuelve de una vez por lo menos dedique el 135 segundos sin más preámbulo vamos a comenzar con la información y miren miren ese banner que tengo ahí delante de araceli la crema araceli que es la crema que me mantiene esa cara así limpiecita como la tengo verdad la crema araceli 100% natural tienen diferentes tamaños hace envío a todas las provincias del país confiables señores todo lo que yo promuevo por acá yo soy responsable de los números quedó así que ya ustedes saben su número de teléfono es el 829-777-7261 comuníquese con araceli y pídale la crema según el bolsillo su necesidad según la necesidad que usted tenga y así que ya ustedes saben pues sin más preámbulo vamos vamos a comenzar con las informaciones miren en esa entrevista gloria reyes trató lo siguiente tema dice que ante que ante que ante el programa supérate o no supérate sino que aliméntate era un sistema que funcionaba de manera clientelista o sea politizado antes ahora no según ella yo no voy a emitir ningún tipo de de opinión en estos momentos pero más adelante si cuando estemos analizando la entrevista habló de de margarita señores siguen 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 los enfrenamientos tírame yo te tiro recuerden que margarita dijo en días pasados incluso incluso yo traté el tema por acá que las ayudas sociales habían bajado entonces ella desmiente eso y también dijo unas cuantas cosas con respecto a lo que dijo margarita o sea que sigue tú me tiras y yo te digo entre margarita y gloria reyes también habló de quédate en casa habló muchísimo detalle de quédate en casa pero ese tema solamente lo mencionamos ahora más adelante estaremos tratando en el vídeo de hoy en la noche lo estaremos tratando habló sobre el bono gas señores el bono gas increíble bono gas faltan 100.000 personas todavía por integrar al bono gas que serán incluidos tenemos entendido según dijo ella de aquí hasta finales de julio para para finales de julio se estarán entregando o sea agregando 100.000 nuevos beneficiarios del bono gas y también 150.000 nuevos beneficiarios de la tarjeta superate que todavía falta así que ya ustedes saben mi gente falta mucha gente por entregar todavía eso quiere decir que los operativos todavía no han terminado como es para finales de junio y si en todos esos operativos que ellos han hecho en los últimos días ellos solamente han entregado 150.000 de 300.000 que son imagínense todavía el tiempo y los operativos que les falta por hacer nosotros les soltamos a ellos que hagan un stop y que activen todas esas tarjetas que faltan por activar faltan demasiadas hay demasiadas tarjetas sin activación ellos tienen que hacer algo señores tienen que hacer algo así que tenemos muchísimas informaciones por ahí con respecto a ese tema seguimos por acá otras cosas que habló gloria reyes fue dice que están trabajando a o que dicen que los los que mucha gente está tratando de confundir al pueblo y a los beneficiarios y yo no creo que sea eso yo no creo que sea cierto hay una confusión enorme y no y no es ni siquiera la oposición señores no es la oposición porque hay muchos problemas posiblemente si ellos ven eh mi programa ellos dirán que yo soy uno de los que está tratando de confundir a la gente y no es así es una pura realidad son miles de beneficiarios oigan lo que yo dice que están integrando que faltan 100.000 nuevos beneficiarios de 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 del bono gas pero todos los meses están están apareciendo miles de personas a nivel nacional que le están quitando el bono gas entonces yo a mi entender no es que ellos que faltan 100.000 nuevos beneficiarios por ponerle sino que ellos le están quitando uno para ponerle a otro eso es lo que parece eso es lo que parece y que tienen que hacer la cosa bien tener en cuenta una situación que se está dando y es que muchos beneficiarios le están reportando eh el bono gas y en el banco no se lo están depositando entonces ellos tienen que tener un ojo visor porque si el banco está haciendo eso ahora es el banco entonces que está estafando la población antes eran los malhechores ahora es el banco si la administradora de subsidios sociales está señores está eh autorizando pagos principalmente de bono gas y otro subsidio y y no se lo están pagando la gente entonces ahora son los bancos que están estafando a la gente ¿me están entendiendo? entonces ellos tienen que tener mucho cuidado con eso seguimos por acá eh entonces ya también habló sobre los cinco subsidios principales que es esos detalles que estaremos hablando hoy en la noche a las ocho eh cinco detalles de los subsidios principales que son alimentate eh bono gas bono luz la vejez el colar y ya ustedes saben son cinco por acá también al final ah ok aquí habló de que al final de julio estarían entregando eh las últimas tarjetas que faltan y y y los cien mil de de nuevo de nuevo beneficiario del bono gas ojo ya dijimos lo que faltaba aquí hay un detalle también que yo le quería comentar y es que sacaron a veinte mil personas del programa superante sacaron a veinte mil personas del programa superante según ella según ella las personas que sacaron era porque tenía eh tenían dique salario más de veinte mil pesos eso es falso tal vez ellos sacaron a esa gente pero no hicieron una revisión bien sacaron veinte mil porque supuestamente eh tenían salario de por encima de los veinte mil pesos excelente pero al sacar a esa gente al parecer no verificaron bien no verificaron bien que habían personas que no estaban ganando ningún dinero ¿qué método utilizaron? no sabemos pero de que si se han estado reportando de que beneficiarios le están quitando le han estado quitando su subsidio en los últimos meses mes tras mes aparecen más y más que le han estado quitando su subsidio y ustedes saben que es así posiblemente que hay personas porque ellos estaban hablando de clientelismo que personas que antes trabajaban posiblemente ahora no están ganando dinero también se lo quitaron digo posiblemente ¿por qué digo esto? son ellos los que están diciendo que sacaron a veinte mil personas ¿verdad? pero son muchos muchísimos beneficiarios han estado reportando la falta de los subsidios señores la falta de los subsidios así que ya ustedes saben la situación que se han estado dando que nosotros siempre lo comentamos por acá hay algunas cosas déjame ver también ella dijo ella dijo que el país ha estado teniendo un crecimiento económico constante y una estabilidad me gustaría que usted comente sobre esto Gloria Reyes dice que el país tiene estabilidad económica y ha estado creciendo constantemente con respecto a su economía quiero comentario sobre ese tema sobre la economía dominicana y sobre la estabilidad que dice Gloria Reyes que está teniendo el país señores chao para mí fue un placer compartir todas estas informaciones con ustedes y se les quiero muchísimo si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda Danny Fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como Anthony Morato Calvin Klein Blue Country Adidas y mucho más con dos sucursales una en Llamasá en la calle María Matilde Esteve al lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en Uruel en la Bienvenido Creales número 16 Plaza Aura Danny Fashion marcando las diferencias en el vestir de oro la belleza de la iglesia tenemos unorthand Latino alleen lympia y la la belleza de la iglesia y la en la 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 la